Pensando y estoy tan contenta que me parece que tendríamos que hacer un festejo mucho más grande. ¿A qué te referís? Y no sé, qué sé yo, ir a comer un resto, no sé, ¿qué opinás? No, pero si es por la casa, no te preocupes porque no vamos a descontrolar, somos solos nosotros. No, nene, no es por la casa, es porque, no sé, me pareció que había que festejarlo a lo grande, ¿entendés? La verdad es que sí, podría ser, ¿eh? Sí, así Juana no trabaja tanto. Ves lo que te digo, tengo razón y quédate tranquilo que Evita invita a todo. Bueno, como quieras, gracias. Tommy, solo para saber, ¿viste? Porque vos después te caés con el barrendero de la esquina, la vecina, el diariero, todo. ¿Quiénes son los invitados? Los íntimos, Lola, Oski, Esperanza, Clara, yo, vos, qué sé yo, José. Hola. ¿Qué pasó, despistas, bien? ¿Qué hacen acá? ¿Qué? Estamos en plena reunión laboral, ¿qué hacen ustedes acá? Estamos festejando que salió la tutoría de los chicos. ¡Ay, por favor! ¡Sí! ¿Y dónde está Clara? ¿Clara? ¿Sí? ¿Dónde está Clara? No pudo. ¿Por qué no me voy a festejar? No pudo. ¿Pero qué? ¡Merozo! Ahí está, no pasó nada. ¡Merozo! ¿Vamos a pegar las mesas? Sí. Esto hay que festejar. Vamos a hacer una mesa como lo de un asado de domingo. ¿Puedes explicar qué significa todo esto? Bájala vos, Eva, bájala vos. Bájala vos. Eva, tranquilízate un poco. Lo que está sucediendo acá, ¿sabes qué es? ¿Qué? Aquí iba a suceder una reunión con Rosenfrunsen. Rosenbulchen. Rosenbuya. Rosencrab. ¿Qué? ¡Mirándose! ¡Él no llegó! Un segundito, vení por acá. Ahora estamos aquí. Sí, que era de trabajo, se tomaron una botellita entera. Sí, encima ya en banca. Que a mí me mata, padre. Sí, sí, me imagino. ¿Puedes sentarte? ¡Merozo! ¡Pústeme la mesra! No, no. Lo vas a romper con la cama. ¡Ahí está, pará! ¡Ay, qué doble que le hicimos a la mesa! ¡Ahí está, monbroso! ¡Pero llámenlo! Uno paga una fortuna, voy a pagar. Una fortuna, bueno, yo no. Pero voy a parar un montrú para que no vengan a ayudar ni con una mesa. Ya, un caral mozo, sí. Ya, un caral mozo. Decíle. Vaya que están todas las... Estamos corriendo a la mesa. Nos están mirando de todas las mesas. ¿Qué tal? Mira cómo le va. No saludé. Está bien. Bueno, ¿qué pasa, padre? Están muy borrachas. ¿No? Están muy borrachas. ¿Qué? ¿Qué? Ya con esos dos qué, yo ya estoy borrachas como vos. No, no. ¿Qué dices? No está bien. No está bien. ¿No es una cena de trabajo? Digo, yo te lo digo de corazón. Me parece que no está bien lo que haces. Relájese, padre. ¿Qué? Relájese. Relájese. Ya está, ya está. Te entendí. Ey, no pasa nada. Simplemente estoy contenta, festejando por Lola, por Oji, por todo. Estoy muy... Soy... ¿Quién es tu tora? ¿Quién es la tu tora? ¡Yo! ¡Soy tu tora! O sea, estoy muy contenta y salió todo redondo en la noche. Porque al final no vino... Las más bajito. No vino Racer Crowd. No vino... ¿Qué tal? Al final pude festejarlo con ustedes. Quiero agradecer a todos. De verdad. Agradecer por este premio. Quiero agradecerle a usted. No, de verdad. Le quiero agradecer a usted. A mí y a todos los que hicieron posible esto. No. ¿Sí? No, a usted. A usted le quiero agradecer. Así que, ¿sabe qué? Pásenme esa copita. No quiero tomar... ¡Pásenme esa copita! Quiero... Quiero servirle... ¡Champán caro! Lo va a matar, ¿eh? Este va directo a la nunca. Agarre. Alza su copa y vamos a brindar. Increíble. Te juro que no sé cómo haces. Tenés un don. Me haces aflojar. Es como... A pesar de todo... No, le hago reír. Usted me ha dicho eso. Es igual. Yo le hago reír. Sí, me haces reír. Es verdad que no sé. Ajá. Quiero aprovechar que estamos solos y... y brindar con usted de una vez por todas por el amor. Bueno. Brindemos. Me parece bien. Por el amor. Por el amor. Por el amor al prójimo. Salud. Se estarán preguntando por qué le muestro esto. Bueno, simplemente porque decidí elevar una denuncia formal al tribunal eclesiástico y le entregué este material al arzobispo en persona. Discúlpeme que disienta con usted. Pero me parece que no es forma de proceder. ¿Y qué pretende, madre? ¿Que entregue estas imágenes a un programa de chimentos? Los trapos sucios se lavan en casa, no afuera. Este trapo ya se lavó muchas veces acá adentro, madre. Ya es hora de que vea el sol. Dios mío. Ay, por Dios. Cuánta ironía, padre. ¿Qué le pasa a usted? ¿Tiene todos los trapitos limpios? ¿Qué pasa, padre Tomás? ¿Quiere embarrar la cancha? ¿Fue usted quien estuvo en un lugar público, en un hotel? Las preguntas a Cerce serían ¿Qué hacía con el hábito de una monja en la mano? ¿Por qué entró a la habitación de la señorita Esperanza? ¿Por qué ambos salieron vestidos y mojados totalmente escapando por el pasillo? ¿Hacia qué habitación iban? Se presume que iban a la habitación de otra persona que también pertenece a este convento. Así que, ¿cómo verán? hay muchas preguntas que hacerse y es hora de que los trapitos salgan al sol. Esto es grave, padre. Mucho más grave de lo que imaginamos. Yo voy a decir la verdad y exonerar al padre Tomás de todo esto. No, tranquila, Clarita, ya está. Por más de que hables, listo. Voy a quedar mal parado. Sí, exactamente. Para ambos es peligroso. Esta escena saliendo de ahí, los dos mojados. Le puede costar la carrera, padre. Y a mí también. Porque todo lo que camine por este convento es responsabilidad mía. No, no, no todo es responsabilidad suya. Yo voy a dar la cara por todos. No se preocupe, madre. Por favor, Clara. ¿También vas a hablar de tu pas... de tu pasado? El padre Tomás está entera de toda mi historia. Así que puedo hablar tranquila. Sí, madre, ya sé todo. No se preocupe. Clara, tiene razón lo que dice. No, no vale la pena que cuentes. ¿Para qué? ¿Para exponerte? Además, es injusto que Esperanza se entere de esta manera. No, pobrecita. No se merece, ¿no? No se merece una cosa así. Cuidémosla, cuidémosla. Acá estaban. Me crucé con Fortunato. ¿Qué guacho? Son las cosas que me diablo. Habla así de un sacerdote, por favor. ¿Un sacerdote guacho? ¿Qué vamos a hacer? Tranquila, estamos buscando la solución. Sí, está un poco difícil. Ay, no, Clara, decime que... que vamos a encontrar la solución, por favor. Bueno, depende de quién las mire y quién las muestre. Viniendo de Fortunato va a poner todo en contra nuestro. Bueno, tranquila, tranquila, tengamos fe y obremos en consecuencia. No. Hay que obrar antes. Hay que adelantarnos a Fortunato, si no... se nos viene la noche, madre. Bueno, Tomás. Sí. Ya sabés que con la denuncia del padre Fortunato yo voy a ejercer de juez en primera instancia. O sea, yo voy a decidir si esto se eleva al tribunal eclesial. plástico o no. ¿De acuerdo? Bueno. Las imágenes ya las vi. Lo que necesito ahora es saber tu versión de los hechos. Cómo no. Yo le quiero explicar, Monseñor, cómo pasaron las cosas. No sé bien por dónde empezar realmente. Bueno, empezá contándome por qué estabas vos y Esperanza en ese cuarto de hotel. A ver. Bueno, le explico. Yo estaba en ese cuarto de hotel por una persona en particular. no estaba con Esperanza. No estábamos juntos. Nos cruzamos por casualidad. Tomás, dadas las circunstancias, te voy a decir que me cuesta un poco creer en la casualidad. Ok, a ver, voy a ser un poco más claro así me entiende. Seguramente Esperanza sí estaba ahí en ese hotel por la misma persona, ¿no? pero nosotros no nos cruzamos a propósito. Digo, no estábamos juntos. Pero Tomás, te das cuenta que necesito algún elemento para poder ayudarte, para eventualmente exonerarte. Necesito que me digas alguna verdad porque no me estás diciendo absolutamente nada. Es una situación muy delicada. Por lo menos explícame qué persona era y cuál era el asunto que tenía esa persona. No puedo. No se lo puedo decir, monseñor. ¿Pero cómo que no podés? No puedo, es un secreto de confesión, usted me entiende. No puedo hablar. Tomás, estaban los dos mojados. Es una cosa muy delicada. Me tenés que decir algo, Pablo. por favor, créame, tranquilícese. Yo no estaba ahí con Esperanza. A ver si me entiende. Yo entiendo que las imágenes son comprometedoras pero si se fijan en detalle estamos mojados pero con ropa puesta. Con Esperanza no pasó absolutamente nada, monseñor. Yo se lo juro por el Santísimo Padre. Me parece un poco exagerado jurar esto por el Santísimo Padre. Bueno, está bien, pero me pone los santos evangelios y también se lo juro. No pasó nada, me tiene que creer. No me estás ayudando nada, Tomás, la situación es muy complicada y no me estás diciendo absolutamente nada. Por lo menos decime quién era la persona, de qué... ¡Ya sé! No me lo podés decir por el secreto de confesión y justamente vos y yo no podemos contrariar eso. ¡Ya lo sé! ¡No me lo repitas!